Fue muy difícil, pero se logró, se logró. Y gracias a mi vieja, a mi hermana, también a mi padrastro y a mi tío, que me ayudaron un montón. ¿Qué fue lo más difícil para vos? Llegar a esta instancia. La escuela secundaria ESO 605 de Zavalla tiene un edificio muy pequeño y compartido, pero el corazón y el trabajo de los docentes es grande. A esta institución concurre Agustín, un chico de 20 años que padece el síndrome de Prader-Willi y será el primero en terminar la escolaridad en la Argentina. Sí, de chiquito yo siempre tuve esta enfermedad y me daban pastillas. Yo estoy haciendo los tratamientos como debe ser. Tengo que hacer un poco de ejercicio, pero yo te lo estoy implementando. Y yo creo que este síndrome no es muy conocido para mí, pero se puede llegar a conocer y se puede evitar un montón de cosas. Por sobre todo, decías vos, la parte del bullying, el sufrimiento innecesario para quienes lo padecen y le ponen tanto esfuerzo y tanta garra como le pones vos. Sí, sí, le pongo todo el esfuerzo y le pongo garra. Por más que te digan de todo, o sea, eso no hay que darle bola, digamos. ¿El esfuerzo en casa, el trabajo de estudiar? El esfuerzo fue, mirá, estudiar me cuesta, pero yo le puse toda la garra posible y lo logré. Acompañado por amigos, todos destacan el buen humor y la inteligencia de Agustín. Es re buena onda, es copado, es todo Agustín. Yo lo conozco porque se juntaba con mi hermana hace un montón, pero sí, es bastante... ¿Inteligente? ¿Sí? ¿Quién es el que más sabe? No sabemos. Un consejo sobre salir. Ah, ¿cómo salir? Sí, claro, qué tomar, qué no. ¿Es más grande que usted? Sí, mucho. Y a la hora del estudio, también te ayuda bastante, sí, es muy buena onda usted. Su familia y los docentes fueron pilares para este logro. Además, una médica que acompañó el proceso nos contó las características de un síndrome raro. Orgullosa, la verdad que sí. Fue un trayecto largo y bueno, llegamos, llegamos al título. ¿Cómo fue el proceso de escolarización de Agustín? La primaria fue con una maestra integradora y los médicos pensaban que ya hasta la primaria llegaba Agustín, pero bueno, él puso su esfuerzo y llegó a terminar la secundaria. Pero nadie creía, ni los médicos creían que iba a poder llegar. Agustín es muy especial, sí, es muy bromista a veces. Sí, sí, está siempre con humor. Él asistía a clases hasta que tuvo dificultades para seguir la asistencia normal y bueno, hacíamos trayectorias y venía en el horario de la tarde. Pero siempre buscó la manera, digamos, de ponerse al día con sus tareas, de ver qué dificultad podía superar y siempre fue un esfuerzo constante de él. Todo requiere del esfuerzo del chico. Si él no pone disposición, no hubiésemos logrado, no hubiese puesto toda la voluntad para poder estar en esta instancia, no hubiese logrado el objetivo. ¿Qué nos puede decir al respecto del síndrome, teniendo en cuenta las características de Agustín? Se llama síndrome justamente porque son un montón de síntomas los que conforman la enfermedad de Agustín. Entre ellos tenemos la obesidad, porque él tiene una gran dificultad en controlar su apetito. Es más, él tiene un síndrome que le podríamos decir, para mi gusto, bastante moderado, porque hay gente que llega a explotar su estómago de tanto comer. Agustín camina, Agustín anda, Agustín estudia. Alegre, simpático y con gran espíritu de superación, Agustín nos deja un mensaje. Que no se rindan, que no se rindan, que puede pasar un montón de cosas, pero no se rindan, que no se rindan.